Cuando tú me tocas me prendo como ella Y como el cariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, sabes que es Marina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Por un automático, semifanático Cómo se siente si nos gustan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Por un automático, semifanático Cómo se siente si nos gustan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina La nena de Argentina No sean testigos los parabrisas No estoy superada, yo soy tu bebé No estamos saltando, no somos los de los Aunque en este calor se sobrecalentamos el aire Y cuando tú me tocas me prendo como ella Y como el cariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, sabes que es Marina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Por un automático, semifanático Cómo se siente si nos gustan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Por un automático, semifanático Cómo se siente si nos gustan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Cómo se siente si nos gustan los neumáticos Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina La nena de Argentina Te suplido, yo soy tu venena Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalenta el aire Y como tú me estás cagando como un Raiders Y como el Tariari Vamos a meterle gasolina Te es Ferrari, ay Sabes que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si en ese es ahí, lo estacionamos en la banquina Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y como el party party, vamos a meterle gasolina Que es Ferrari, sabe que es Madina, Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si en ese es ahí, lo estacionamos en la banquina Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Y como el party party, vamos a meterle gasolina Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Como se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Como un automático, semi fanático Como se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina Y como el party party Vamos a meterle gasolina Este Ferrari party Sabes que es marina argentina Que no como el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Como un automático, semi fanático Como se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Como un automático, semi fanático Como se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Como un automático, semi fanático 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 La nena de Argentina Y cuando tú me tocas me atrevo como un automático Y como el party party Vamos a meterle gasolina Este Ferrari party Sabes que es marina argentina Que no como el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Como un automático, semi fanático Como se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Como un automático, semi fanático Como se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Música Y a un momento,温査, semi fanático Como un automático, semi fanático Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas O Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con aire de aire Con el yo de su cueita Responda la bocina Y que va la nena de Argentina Y como el bariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari ahí Sabes que es malina Argentina Que no punda el bari Que esta noche no se termina Y si anuncia es ahí Lo estacionamos en la banquina Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Gracias por ver el video